Sony y Marvel lanzan el nuevo tráiler de la película de animación del trepamuros que llega este verano con intención de llevarnos de vacaciones por el multiverso. Por ello en este vídeo te diré todo sobre la película de Spider-Man Across the Spider-Verse. Ponte cómodo e iniciemos, pero no antes sin suscribirte si no estás suscrito, darle like al vídeo y comentar que te pareció el tráiler, ahora sí iniciemos con el vídeo del día de hoy. Si eres fan de Spider-Man, es probable que aún sientas un vacío dentro de ti después de ver Spider-Man No Way Home. Por suerte, Sony Pictures remediará eso este verano con el estreno de Spider-Man cruzando el multiverso. Vuelve miles morales para un nuevo capítulo de la Oscarizada saga del Spider-Verso. Tras reencontrarse con Gwen Stacy, el amigable vecindario de Spider-Man en Brooklyn al completo es catapultado a través del multiverso donde se encontrará con un equipo de múltiples Spider-Man encargados de proteger su propia existencia. Pero cuando los héroes se enfrentan sobre cómo manejar una nueva amenaza, Meehl se ve confrontado con el resto de Spiders y deberá redefinir el significado de lo que es ser un héroe, para salvar a aquellos a los que más quiere. Podemos ver que sí estarán Andrew Garfield, Tobey Maguire y Tom Jolant, además de que el universo de Marvel Studios es canon. La película tendrá el regreso de las estrellas Chamaic Moore, Kelly Steinfeld y Hank Johnson, quienes repiten sus papeles de la anterior. Oscar Isaac retomará el papel de Spider-Man 2099, habiendo aparecido por primera vez en la escena posterior a los créditos de Un Nuevo Universo. Isarrae lidera el impresionante elenco de recién llegados, asumiendo el papel de Spider-Woman. A ella se unen Karen Sonny, Jason Schwarzman, Daniel Kaluy, sea Wigan Bjorn Tecón. Además podemos ver un vistazo al villano de la cinta, esta cinta se ve que será enfocada en la tragedia de Mels, pero también la invasion de tantos arácnidos será una locura, nuestras infancias no están listas. Pero dime qué piensas, ¿te gustó? Déjamelo saber en los comentarios. Pero mientras te dejo dos vídeos que pueden gustarte, nos vemos para el próximo vídeo, chao. ¡Gracias!